La Biblia Es preciosa ¿Volverás? Por supuesto Juraste ante Dios Que me querrías Que me serías fiel Es la señal de un barco que se hunde a Ana Basileza La monarquía ha caído Declaro Irkutsk La sede de la autoridad central Prometo y juro ante Dios Todopoderoso Su sagrado evangelio Y el crucifijo que nos da la vida Que seré fiel Y siempre estaré disponible Para el gobierno de Rusia Espero que Dios nos ayude Comunicación con tierra establecida Estribor preparado para disparar ¡Fuera! ¡Vamos! ¡Fuego! 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 El almirante Porque el amor es fuerte como la muerte ¡Fuego! 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 Gracias por ver el video.